Bienvenidos a un nuevo video, igual en este video voy a continuar dando algunas respuestas, algunas preguntas que me han hecho en el canal. En esta ocasión voy a hablar un poco del sensor de temperatura de aire de admisión, el que está aquí en la base del filtro del aire. Aquí es donde se encuentra ese sensor, en el canal ya hay un video donde le hice pruebas de funcionamiento de este sensor y todo salió bien. También muchos seguidores del canal me han estado preguntando cuál es la función de este sensor, cómo lo pueden reemplazar y si es necesario que esté conectado. Básicamente pues este sensor, la función que hace es monitorear la temperatura del aire que entra aquí al cuerpo de aceleración. Aquí va el filtro del aire, luego va la cubierta del filtro y todo esto se conecta con el ducto de entrada de aire. Aquí está la toma, todo el aire que entra aquí por el ducto pues debe de ser aire frío, se recomienda que sea aire frío. Tiene su propio ducto y desde una toma todo esto recorre aquí hasta el portafiltro. Todo esto pues se recomienda que deba de ir sellado, deba de ir aislado para que el motor no succione aire caliente, entonces el aire debe de ser frío. Esa es la función de este sensor, detectar la temperatura del aire que va entrando aquí al cuerpo de aceleración. ¿Debe de andar conectado el sensor? Pues por supuesto, eso es más que obvio, el sensor tiene que estar conectado por los motivos que ya antes expliqué. Normalmente este sensor se troza ahí los cables de allí de donde une con la base del sensor. El sensor al trozarse los cables pues obvio que ya no va a funcionar. Aquí de esa parte de la base del sensor es de donde se trozan los cables o en otras ocasiones pues se trozan aquí del conector. Aquí hay que tener cuidado con este sensor al manipularlo porque si se trozan los cables pues no problema. Y aquí por la parte de arriba pues está ubicado el sensor, trae como una cubierta de plástico. Esta es para proteger el sensor, en ocasiones se trozan los cables de la parte de abajo de la base del sensor y en otras ocasiones pues se daña aquí el cuerpo del sensor. Este sensor pues así viéndolo de cerca tiene la apariencia como si fuera un tipo diodo, de ese tipo de diodo con encapsulado de cristal. Algo parecido a un diodo Zener, es lo que me han estado preguntando, que si pueden reemplazar este sensor con un diodo y pues lógico que la respuesta es no. Porque pues este no es un diodo, este es un baristor. Hay mucha diferencia entre un diodo y un baristor. Y entonces pues esa es la respuesta, no, ese sensor no se puede cambiar por un diodo. Tiene que ser forzosamente un sensor igual de ese mismo tipo porque este es un baristor y no se puede instalar un diodo. Entonces ahí está, información muy simple, muy básica pero muy importante. Gracias.